Te regalaría Un cielo disfrazado de sonrisas Y te regalaría Un te quiero Ya no sé si tú querrías Una vida junto a mí Yo te la regalaría Y bailaría contigo Al compás de las estrellas Bajo esta luna llena Que nos alumbra a los dos Sin miedos a escuchar El fuerte palpitar de este corazón Que late junto al mío Y te regalaría Un sol para tus días Darte lo que me pidas Ver más allá Que todo final Un mundo sin condición Toma mi corazón Te lo regalo también Creo que sobra decir Que tienes un hueco en él Si de ilusiones se vive Siempre por ti Viviré Mil sueños cumpliría Contigo Contigo Cada noche Cada día También Compartiría Mi piel Junto a tu piel Junto a tu piel Toda la vida Una vida Junto a mí Yo te la regalaría Y gozaría Sintiendo Las caricias Que me dieras Revolcados en la arena Bajo esta noche Loche de amor Solo mírame a la cara Acércate a mi pecho Y siente cómo late Cuando tú estás cerca Y te regalaría Un sol para tus días Darte lo que me pidas Ver más allá Que todo final Un mundo sin condición Toma mi corazón Te lo regalo también Ya sabes que estás dentro Así que cuídalo bien Si de ilusiones se vive Siempre por ti Viviré Viviré Gracias.